Mi primera cita oficial, con quien hoy es mi mujer, salimos a un karaoke, así nomás de cara dura. Yo la conocí una noche anterior en un boliche, la invité al día siguiente, sin conocerla mucho, a un karaoke y subí a cantarle una canción romántica, dedicada para ella, adelante de 100 desconocidos. Y pese a unas cuantas desafinaciones, me la levanté. Gracias.